Grupo Cero Televisión Muy buenas Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buen día Para seis flores Con ellas Bueno, también puede haber Elios Bueno, pero también tienen que Pero aquí no Pero aquí no Aquí no Bueno, estábamos ahí Anticipando Aquí Sí, porque dos veces no Digamos que Venimos pobladas Estábamos hablando ¿De qué estábamos hablando al comienzo? Bueno, estábamos comenzando Estábamos comenzando Y como ustedes saben que somos Mujeres de sangre caliente Pues antes de comenzar Ya habíamos comenzado Y habíamos planteado Una noticia que Virginia Descontaba Y que nos parece interesante Pues debatir hoy sobre eso Sí, exactamente Porque hierve la sangre Con estas noticias Dice El de los fallecidos Por accidente de tráfico Los conductores fallecidos El 40% daba positivo en alcohol El 30% en otras drogas Y el 30% en psicofármacos Que conducen hasta el culo de toro Es decir que no Son todos suicidios, ¿no? Eso es No, porque 40% 30 y 30 Que yo sepa son 100 Lo que pasa es que yo voy a apuntar No hay accidente No son accidentes Pero yo voy a apuntar una cosa Porque A ver, a ver Apunta, apunta tú Esto es un telopelio agudo Porque por ejemplo Se te apara un control Y te hacen una prueba De... Ay, yo soplo Yo soplo ¿Dónde que sopla? Policía, guarda Ay, qué guapo que es usted Pues si tú soplas Te multas Te multas, ¿no? Te retiras Sin acusaciones Sin acusaciones Sin acusaciones Pero me llama la atención La diferencia que hay De un... Has dicho tres, ¿no? Has dicho el alcohol Las drogas Y luego... Psicofármacos Psicofármacos Pero es que claro Si te hacen un control Tú puedes conducir O sea, si te paran por alcoholemia O por droga Te multas Pero psicofármacos ¿Tú puedes conducir Si te estás tomando psicofármacos? No ¿Determinados? Hay determinados psicofármacos Que en su prospecto Dicen No conduzcas Y toma este fármaco Pero... Que no está prohibido por la ley Que no lo registran Si soplas No lo van a ver No, pero tú te reanimas El carnet de conducir Y aunque tú estés tomando Un psicofármaco A lo mejor te restringen El carnet A un año de revisión Por ejemplo Yo también sé evidencia Laura Y bueno Y ahí tú también referendarás Cuando vas a renovarte el carnet O vas a hacerte El certificado médico Te preguntan Si tomas algún fármaco Pero no comprueban nada Entonces tú le dices que no Y ya está Pero es que no importa Que estés tomando psicofármaco Es que simplemente Si tú tienes una enfermedad Tú acudes con un papel Diciendo un informe Diciendo que tienes tal cosa Pero que eso no te exime De conducir Claro, pero es incorrecto Porque hay alteraciones Y hay fármacos Que producen alteraciones De la percepción Que producen delirios Pero no está penado por la ley No está penado por la ley Te restringen el carnet Pero no está penado Pero escúchame Se mueren El 30% se mueren De los fallecidos Sí Eran 30% Consumían psicofármacos De los fallecidos Por accidente de tráfico El 30% Consumían psicofármacos Claro Porque nubla la conciencia El psicofármaco A veces dilata la pupila Ves mal Entonces Altera toda la cuestión De la conciencia Disminuye Disminuye Son cosas para La angustia Para disminuir La angustia Pero baja todo Entonces Inferioridad de condiciones No, no estás alerta Pero no está regulado No hay una ley Que te lo regule Si tienes ansiedad Depresión Esquizofrenia Psicosis Te restringen el carnet Para renovártelo un año En vez de 10 años Pero no Eso es una cosa Que hay que arreglar Porque el 30% De muertes Se murió Con el psicofármaco Eso es lo importante No me importa Que esté permitido O no ha permitido Se murió Y eso es Pero parece Normal que no importa Que la gente se mate O que mate Dos o tres Porque como hay muchos Bichos Humanos Parece que no importa No, pero No, no se comprende A eso hay que agregarle También Los 50 años De alcoholismo Con alcohol También eso aumenta La cifra En el sentido De saltarse la ley Porque debe haber No sé Supongo Por detrás Intereses Económicos No he entendido De los 50 años Con alcoholismo ¿Qué quieres decir? ¿Cómo? Te ha dicho 50 años Con alcoholismo Pero no he entendido Lo que quieres decir 50 años Con alcoholismo No, el 50% De esas cifras Perdón No 50 años Fue un láctus 40, sí De alcoholismo Lo que me sorprende Es que en un país Como España Pasen estas cosas ¿No? ¿Pero por qué? Porque Yo que sé Porque se supone Que somos un país Civilizado Abierto Democrático Pasan cosas peores Pasan cosas peores Que cortan cursos Porque dicen que 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 No Que solo dan ellos Lo que es la ciencia Que Que cada uno Determina Cada uno determina Lo que es la ciencia Porque no recetás Psicofármacos Claro Si tenés otros métodos Como el método Del psicoanálisis Que por a través De la palabra Somos humanos Hablamos No, yo tengo aquí Un aparato de Electroshock Lo que pasa es que nunca lo digo Claro Habría que ver Quién no está comprado Por los laboratorios Farmacéuticos Es decir Que también Quién no vive De los laboratorios Quién no consume Farmacos Yo me acuerdo Haber visto Creo que lo comenté Ya aquí Una película De los años 50 En blanco y negro Que había un tipo Que había hecho Un delito Y que de ahí Se había hecho Pasar por loco Y lo habían Encarcelado En un manicomio Como su pena Su pena En el manicomio Y cuando consigue salir Se va con su amigo Y le dice Tío Es que me dieron Fármacos Que ahora me he vuelto Adicto En una película De los años 50 Drogas Drogas Es decir Que claro Sin embargo Persiguen la marihuana Que la están persiguiendo Para Claro También porque Para vender otras drogas Porque la marihuana Como es una plantita casera Que cada uno Puede tener una plantita En su casa Y encima Hace bien para la salud Y para las opciones Pero viste Que ahora También están Están expandiendo Es decir Que ahora Puedes no fumar El CBD Sino que Tomar las gotitas Estas Se venden En cada vez más En Estados Unidos Dice que está plagado De tiendas De CBD Pero si es inevitable Sí Pero para consumir eso Tienes que tener Una enfermedad Que lo justifique No Pertener a una asociación No Yo puedo ir a comprarlo Porque la ley No lo permite No Lo que no permite Es que tenga La sustancia psicoactiva El TH Sí Pero los Los productos Que están sacando No la tienen Entonces están Comercializando A Tutiplen Y está todo La gente se droga Con cualquier cosa Pues ahora están Eso Queriendo que Que la gente Tome eso Para luego poder decir Que la marihuana Hace más también Todo económico Todavía no está Aprobado El uso Pero el uso De la marihuana Y con el componente Psicoactivo Si está Si es legal La venta Del aceite De los otros Micromicro Para Olga Por favor Que si te la receta Un médico Si hay una razón Justificable Si no No Si no Sin embargo Lo podemos Lo podemos Comprar Olga Ahora se puede Comprar Hay un centro Al lado De No sé Del Galileo Galilei Hay un centro Una pequeña tienda Donde vas Y además Con la hierba Con el efecto Con el No se me acuerdo La sustancia Que hay Y tú vas Y dices Yo quiero la sativa Dame 100 gramos De sativa Bueno no 100 gramos Pero Entonces Esto Y te lo venden Sin Yo fui a comprar Sin que te piden Ningún paperito Lo que si Estás registrado Entonces Por eso Te tienen Documentos Te tienen Bajo custodia Pero Cuando hay La sustancia Activa Si no Si no Es 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 posible Digo Que no hay Que registrar Nada Y por internet Puedes comprar La hierba Sin la sustancia Sicoactiva Sin la sustancia Sí Y si compras La sustancia Sicoactiva Ya te penalizan ¿No? No pero digamos Que se supone Que eso está prohibido Pero lo puedes hacer Pero está prohibido Me llamó la atención O me interesó Es la frase Que dijo Clemence De que entonces No son accidentes Sino que son suicidios En las rutas ¿No? Si están Haciendo Ese estudio De una Un cuadro comparativo Entre el 40% Y el 30% Y el 30% ¿No? Que si hay ¿No? Son efectos Así que no hay accidentes ¿No? No son accidentes Una persona sana Y normal A la hora de conducir Que estás manejando Un vehículo No se te ocurre Beber O tomar una sustancia Que te pueda alterar Tu cuidado De esa conducción No se le ocurre A uno Entonces hay que atacar Al suicidio Que ya sabemos Que muchos suicidios O sea De las cifras Del suicidio Que son altísimas De son 800.000 personas Al año En todo el mundo Cada año Es solo el suicidio Manifiesto El que evidentemente Dicen Esto ha sido un suicidio Pero están todos Estos suicidios Encubiertos Que tienen apariencia De accidentes de tráfico O de accidentes laborales O de otro tipo O graves enfermedades Que también Son suicidios Son formas del suicidio Encubiertas ¿No? Pero que si haces un estudio De la vida de esa persona O si hubiéramos podido hacerlo Pues podríamos ver Los factores inconscientes Que están interviniendo También en eso Que es muy difícil decirlo ¿No? Que es una construcción Pero es que es una construcción También Claro Hay el artículo De Virginia Valdominos En el libro De múltiples intereses Del psicoanálisis Donde ha hecho un trabajo Donde ¿No? Explica muy bien La fabricación De cómo esa sociedad Fabrica el suicida ¿No? Claro Es muy interesante ¿No? Que es un producto Ese resultado De ¿No? Esa sobredeterminación Pero que es algo social No es Solamente algo individual Que le pasaba a ese chico ¿No? No No somos tan originales Ajá Un tipo de sociedad Pensada de una manera Da unos resultados Da pintores Escritores Artistas Poetas Trabajadores Un tipo de sociedad Pensada de otra manera Da otra cosa Suicidio Guerra Destrucción Exagerada Porque siempre hay destrucción Pero no a esos ¿No? Hay una exageración En la producción De 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 Caca O sea De Sí bueno Pero hay una gran dificultad Para poder producir una vida Para que el ser humano Pueda producirse ¿No? Producir una vida Para él Hay una gran dificultad Claro O te agarras al psicoanálisis Y la poesía Es muy difícil O te dejas tocar ¿No? Digo que también Hay muchas personas Que aparentemente no Pero están tocadas Se han dejado tocar Se han dejado tocar Por la poesía Y bueno Pero Pero es verdad Que es muy Dices Es imposible Eso no existe Pero es un modelo Por ejemplo Grupo Cero Es un pequeño modelo En micro ¿No? Un microgrupo O sea Que es un grupo Reducido de personas Una pequeña sociedad ¿No? Pero grupal Puede hacer Puede producir Otro tipo de sujetos ¿No? Yo creo que es el modelo Porque es que ya Los modelos Ectopolíticos De izquierda Derecha Que ya están pasados De Son hegelianos O anteriores Ya están pasados Están superados En los libros Entonces es como Seguir con un Pero están superados En los libros O Nunca lo pudieron aplicar ¿No? Porque también Hay ideología O pensamientos Que eran Correctos Pero que no se pudieron Nunca aplicar Ya No lo sé No lo sé Cuando se aplicaron O acusaron De terrorismo Y le mandaron Unas bombas Y lo liquidaron Porque hace unos días Salía que En el periódico Que el único Creo que Hijo de Gaddafi Que sobrevivió A Bueno A la inviación De Libia Por parte De la OTAN Estuvo Un montón De años Retenido Por uno De los ejércitos Intervinientes Y ahora Lo liberaron Y quiere presentarse A las elecciones Como candidato A la presidencia Y en la noticia Pone que un 52% De la población Lo votaría Es una persona Altamente formada Y que ya se ocupaba En la época De que su padre Era el presidente Ya se ocupaba De pensar Las relaciones Internacionales De ese país Y Por lo visto Ni a la OTAN Ni a las organizaciones Internacionales A los estados Internacionales O a una parte De los que están Con el poder En Libia Ya saben Que han generado Un gran conflicto Dentro del país Pues no quieren Por nada El mundo De que Este hijo De Gaddafi Se presente Porque ganaría Ganaría Y no Digo que ya En una oportunidad Clemos nos habló De Bueno De informaciones Sobre la gestión De Gaddafi Y del gobierno Y eran Sorprendentes La imagen Que en general Tenemos Para que era un dictador Tengo que Tengo que estudiar Al Tomás Sankara El presidente De Burkina Faso Fue un presidente Antiimperialista Y con unas medidas La mujer Al primer plano Pero súper Bueno Lo terminaron Asesinando Y ahora Hay un juicio En Francia Que me imagino Que los franceses Habrán participado Ahí de alguna manera En ese asesinato Porque el tipo No se quería someter Pero tengo que estudiar Ahí un poco El personaje Porque es Muy interesante Pero hay varios ejemplos Ahora en el Salvador Era un militar También Era un militar En el Salvador Ahora hay un presidente Muy joven Nayib Bukele Y que está planteando Una política También diferente Y vamos a ver Lo que es Lo que le permiten hacer Es un país Muy chiquitito Es muy pobre Pero Pero Que tiene ideas Que hay ideas diferentes El problema Que no les dejan Llevar la baja Pero es que ya Yo creo que ya Podemos buscar Esos ejemplos De heroicismo Pero tenemos El ejemplo De China Que es el país Más poderoso Del mundo Que no nos lo quieren Decir Que nos quieren engañar Seguimos pensando Que Estados Unidos Es el país Más poderoso Del mundo Pues no Señoras y señores Eso se acabó Y China es un país Supuestamente Comunista Comunista Supuestamente Que no es comunista Porque es capitalista En su producción Pero distribuye De otra manera La riqueza Y por eso Ahora la pobreza En China Es no existe O es pseudo pobreza Y entonces Y como se Y claro Y es un sistema Yo lo veo La verdad Después del nuestro Es el que más me gusta Porque da trabajo A todo el mundo Todo el mundo Trabaja Eso sí Todo el mundo Trabaja Pero Los sábados Y los domingos Trabajan Los sábados Y los domingos Trabajan Todo el tiempo Nosotros también Los chinos Que vienen acá A poner las tiendas Trabajos y domingos En la peluquería El chiquero Sabía hacer Manicura Pedicuría Todo Hacen deporte Por la mañana En la peluquería Todos tienen que saberlo Entonces hay Otra modalidad De trabajo Otra concepción De lo que es el trabajo Y de la jerarquía De todas maneras Tenemos que tener en cuenta Una cosa De China En China Y otra cosa Son Los inmigrantes Chinos Que están en otro país Y que tienen que prosperar Y que no Debe ser lo mismo Hay una filosofía General del trabajo Y tal Pero que Cuando uno va A otro país Pues tiene que trabajar Mal para No créase Que su país También lo han tenido Que levantar Y sacarlo De la pobreza Que tenía China Que eran Si son 1300 millones De personas Un país De 1300 millones De personas Tiene un porcentaje Altísimo De pobres Y han Era un país Rural Era un país Rural Sin formación Universitaria No sabían leer Claro Era un país Rural Y han llevado La universidad Están ahora Llevando las universidades A los pueblos Era un país Y no hace tanto Yo que sé Es que no llega Ni a 100 años De 80 años De la revolución China Y además Tienen unas miras Muy Tienen una cultura Milenaria Del pueblo Y la están Llevando adelante Pues es un ejemplo Claro De que Se pueden otros modelos Yo no digo Que se sea exactamente Claro Pero Virginia Que claro Pero ahí hablaba Elena Del Salvador Habla español Se puede entender Todo Se puede Digo que el chino También tenemos que Someternos Digamos A esa información Que nos Que nos dan Que es más difícil Tú decías Que había una televisión China En español En español Sí Hay una televisión China En español Pero luego El libro Que publicó hace poco El presidente De China Donde marca la estrategia De todo el país Está en español Se puede adquirir Por Amazon Yo no lo recomiendo A todo el mundo Lo has leído Lo has leído Sí Sí Y que Entonces es toda Una proyección De futuro Proyección de futuro Estrategia Genial Nada de guerras No quieren entrar En ninguna guerra Quieren al contrario Llevarse bien Con los Con los países Que acepten No con los grandes países Piensan una estrategia De grandes potencias También Tienen todo Pero hay una guerra Comercial ¿No? También Porque Fíjate Pero establecida Por Estados Unidos Dentro de la ley Del mercado No No estoy de acuerdo No No es por el mercado Es porque Estados Unidos Atenta De esa manera Como atenta Con las guerras Contra las leyes Del mercado Porque hay leyes Del mercado Una cosa Que un país Pueda poner impuestos El otro También puede poner Pero es que Estados Unidos Nunca cumple Las reglas Del juego Mira Acuérdate Olga Cuando La última Guerra Del Golfo Cuando los franceses Dijeron Que no querían Participar En la guerra Los americanos Dijeron Ah No queréis Participar Bueno Y con los productos Españoles Hace poco Sin ir ahí Boicoten Los productos Españoles Francia Había restaurantes Franceses En Estados Unidos Que no sé Si los llevaban Ni siquiera Franceses Pero tuvieron Que pasar A cocina Española Porque si no Se morían Porque todos Los productos Estaban boicoteados Eso es La ley Del mercado Porque no han Obedecido Eso es No Eso es La violación De la ley Del mercado Ajá Eso me Que tenemos Digo también Porque Nos pueden hacer Boicot Porque también Les hemos dado La posibilidad De boicotearnos Total Total Como en las parejas Cuando la mujer Dice Mira te pertenezco Haz lo que quieres Haz conmigo Ay Qué romántica Claro no Porque detrás De eso Hay ideología También Del siglo XVII Claro Ideología No pertenecemos A nadie Claro 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 Que esa Sí sí Por eso Bueno Pero por eso También la mujer Se sigue sometiendo En sus relaciones De pareja Que es una ideología Pero mira En las películas De los western Se ve muy bien En esa conquista Del oeste Cómo se maneja La ideología De ese pueblo Porque no respeta Ni siquiera La ley Que como pueblo Establece Sino que es la ley Del más fuerte El que tiene La pistola O el que tiene El grupo de malos Se queda con todo Y así van Bueno pero aquí también Aquí también Miran los laboratorios Los laboratorios Farmacéuticos Hacen lo mismo Claro Y llegan a matar A gente Pero yo no creo Que en China pase eso Yo no creo Que en China pase eso Porque en China Ellos cómo hacen Trabajar Dicen vamos a ver Este producto Producimos 10 Y si produzco 100 Y si produzco 1000 Entonces ellos lo que Están copiando cosas Están replicando Están trabajando Y produciendo Como invaden es A través del trabajo Tú luego Puedes elegir Compras el producto Pero tienes esos productos Y son bastante equivalentes Y mucho más barato Entonces ley de mercado Y además tienen La mano de obra Más poderosa del mundo Por cantidad Si somos más Podemos ser mejores Pues ellos son mejores Porque son más Claro lo que pasa Es que está influyendo También en todos los países En el módulo operandi Que tenemos Porque Aquí claro Laura Aquí nadie quiere trabajar Pero si siempre se trabaja O trabaja para los otros Una cervecita En las terracitas Esos son los españoles Aquí proliferan Las terracitas Pero ya es El alcoholismo ¿No? Prolifera el alcoholismo El alcohol Pero porque claro Están deprimidos La gente está deprimida Porque Trabajar Genera energía Además de dinero Claro bueno Pero que no tienen Ilusiones No tienen ilusiones No paran de decirme Todo es una mierda Todo es una mierda Tú eres una mierda Todo es una mierda Tus padres son una mierda Todo es una mierda Entonces claro Se lo terminan creyendo En el pase anal ¿No? Se han quedado ahí En la fase de Pase anal Pero Hay también Una cosa Que nos viene de afuera Como de quien nos gobierna ¿No? Porque aquí Se me ocurrió Pensar en el En un parque Que hay al lado De mi casa Que había juegos Para niños Han puesto ahora Todos Bancos de piedra Para botellones Para botellones Entonces digo Eso de las drogas Hay algo muy perverso En la sociedad Ni siquiera quiere Que haya Que dicen No beban Prohibidos los botellones Y después te instalan En pleno centro de Madrid Lugares para hacer botellones Pero que prohibido Si se ve Se ve en todas partes El que está prohibido Si es que hay No sé si está prohibido Pero bueno Ahora se va a prohibir La prostitución Quieren prohibir Quieren abolir La prostitución Qué boludo Qué boludo La izquierda ¿No? Sí Qué tontería Vamos Como que no lo van a hacer Que sabe Ahora lo van a desarrollar más ¿No? Porque claro Ahora se va a desarrollar más No y además Va a estar prohibido Va a ser más Van a perseguir a las mujeres Hace unos años ¿Os acordáis Que presentaron Las prostitutas Un proyecto de sindicato Presentaban Una asociación De prostitutas Se lo tiraron Se lo tiraron El gobierno Poder afiliarse A la seguridad social Y reconocer Su derecho Como trabajadora Entonces ¿Eso es por moralista ¿O qué? Yo creo que sí Moralistas Total Y además Pensar que una prostituta Es una trabajadora Es imposible ¿No? Y que es una mujer Imposible No puede No puede dedicarse A la prostitución Porque quiera ¿No? Parece que Y encima criminalizan Tanto al que va Como a las personas Que lo ejercen Es una cosa Es una cosa Pero además Van a conseguir Algún efecto Nocivo Con eso ¿Verdad? O sea Ya simplemente Ya solamente La mayoría Te escandaliza Porque algo Malo van a producir Toda la gente Que consume Una doble moral Aún más acuciada Lo que produce Es que haya Aumento del maltrato A las trabajadoras Y a las mujeres En casa Que hay más hombres Que las utilizan En esos negocios Oscuros Y por tanto Hay más maltrato Más tráfico De blancas Y todo eso Porque si es un trabajo Legal Uno se afilia Mira Si a uno le va bien Su negocio Y la mujer Quiere hacer eso Cuando está trabajando No es una mujer O no es una señora Buscando amor Es una mujer Trabajadora Que hace ese empleo Y Y tiene sus derechos Y tiene que pagar Sus impuestos Pero eso es lo que No quieren reconocer Oye Pero que también Hay hombres Que se dedican A la prostitución Ahora que pasa ¿Elismo rasero Va a ser igual Para uno que para otro? Es que eso Es el oficio Más antiguo del mundo Eso siempre va a existir Es una psicosis ¿Eh? ¿Cómo piensan las cosas? Pero la verdad Que cuando la gobierno La izquierda Esta que decimos Esta izquierda Gobierna ¿Qué comillas? Porque están haciendo Medidas de derechas Y más No No ponen en práctica Los valores Que se supondrían Tendrían que llevar a cabo La verdad Que persiguen la cultura Y No 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 son defendibles En las medidas que toman No son las más necesarias Y se parece mucho A la derecha A veces la derecha Te deja más hacer Y ser divergente Y te da más apoyo Para llevar a cabo Proyectos de acercamiento Al pueblo Con el psicoanálisis Son más abiertos La derecha Es más abierta Es increíble Pero Pero es así Comprende la utilidad Es increíble Pero es así Es una persecución Sistemática Es un contrasentido Pero es así Sí Las cosas Las medidas Bueno No sé si es un contrasentido Sino que nosotros Podemos verlo Que Claro También No Porque no Que pensar Si no es un poco Una idea romántico Digo que pensábamos Que la izquierda Era buena en todo Bueno Es que ya no se puede hablar Yo creo de izquierda Por lo menos aquí en este país No podemos hablar De izquierdas o derechas ¿No? Digo está todo muy raro En ese sentido Como si no hubiera Posibilidad de izquierda Ah Como si hubiese una movilización También en esos términos ¿No? Como una Pero Estamos bastante mejor Con Sánchez Que con cualquier otro De la derecha Uff No Digo que Hará sus errores Y estará dominado Por los laboratorios Estará dominado Por el Banco Europeo Y todo eso Pero está negociando Está hablando Conversa Consigue unirse ahí ¿No? Para los trabajadores Me parece que Sí Algo que no estaría haciendo La derecha española Si no No lo sé Ya tengo Tengo dudas De todas estas cosas Que te venden Como izquierda Y luego te engañen A mí ya no Ya desconfío No me gusta Yo les recuerdo Lo que hablaba De Argentina La vez pasada ¿No? Que los vacunados Que los vacunados Con la Sputnik O la China No es válido Para entrar Para Para entrar En territorio español ¿Pero qué quieres decir Con eso? ¿Qué quieres decir? Que la gente Que país democrático Hace eso Contra de Rusia Y de China Es como si hubiera una ideología No sé Del laboratorio Es el laboratorio Es el laboratorio Que decide La ideología Es del laboratorio Exacto Esto vale Y esto no vale Porque lo digo yo Claro Y ya está Esto es ciencia Y esto no es ciencia Porque lo digo yo La ley ¿No? Es lo mismo Es como No, ni siquiera Es una ley Es una imposición Es una imposición Un tirano ¿No? Un poco Queridas compañeras El tema es apasionante Y entra ahí Un herbón Que tenemos que ponerlo En la escritura Y en nuestras acciones Como venimos haciendo Y los tenemos que ir Porque llega la hora Del tango y yo De ese espacio musical Del grupo cero Y reclama su lugar Así que vamos a disfrutar Con el tango Elegido de hoy Y nosotros volvemos A las conversaciones directas El próximo miércoles Gracias Un beso Adiós Hasta luego Feliz semana Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Amén.